Pero bueno, en fin, esta bolita se la quiero dedicar a la banda que le gusta andar en la calle ¿Se la quiere andar en la calle? A todos nos gusta Esta bolita es dedicada para ustedes y se llama En la calle Ojalá y hagamos más bulla como dicen por ahí en los pueblos Esto es en mi barro ¿Estás dormido todavía o ya es cumplido? En la calle Ojalá y hagamos más bulla como dicen por ahí en los pueblos Ojalá y hagamos más bulla como dicen por ahí en los pueblos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!